Hola chicos, aquí DinoLegoOriginal reportándome en un nuevo video review y esta vez les traigo la review de el S.H.Figuarts Luke Skywalker de El Mandalorian así que sin nada más que decir, comencemos El empaque de esta figura tiene cosas ahí adentro, no preguntan por qué Pero bueno, es este empaque clásico de S.H.Figuarts, es delgado, es pequeño pero funciona bien para almacenar la figura, ahí tenemos atrás Star Wars The Mandalorian aquí atrás S.H.Figuarts y lo que viene siendo la figura una vez más la figura, Star Wars The Mandalorian, Luke Skywalker S.H.Figuarts y Godzilla Vamos a sacarnos esto del pecho, esta no es la versión del gusano que vimos al final de la serie de Mandalorian temporada 2 Le da el gatazo, pero ya saben cómo son Somos los fans Star Wars con estas cosas Que si la caja es más pequeña, que el cinturón es diferente, bla 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 En este caso la figura representa más a Luke como lo vimos en el episodio 6 Más en específico, la pequeña escena donde está hablando con Leia después de que Tripio se rifara su historia Sí, esa en donde no se ve nada, ahí está Para que me crean, las diferencias vendrían siendo en la parte baja de la túnica Tanto la túnica misma como el cinturón En este último podemos ver que los botones coinciden con dicha escena del episodio 6 Y si lo comparamos con la de Mando, aquí no tiene la misma cantidad de botones En el episodio 6 son dos botones y en Mandalorian son uno Nada más, uno Entonces la otra diferencia sería que la túnica es simétrica en la parte baja Es decir, estas partes de encima acaban justo donde las de abajo lo hacen Y en el Mandalorian estas serían un poco más largas Esto hace que la figura decepcione o sea mala No, para nada De hecho, fuera de que nos la vendieron como una versión diferente La figura es genial Comenzando con el esculpido de esta Pues bueno, Bandai se la voló En esta túnica, pues wow La textura que tiene se ve muy realista Tiene pues líneas Y además como la pelusa que se le hace pues al traje Se ve bastante realista si me dejan mencionarlo Es que pues si es algo que hace que la figura pues sobresalga aún más Y el resto es muy similar a lo que vimos con la versión anterior Que nos ofreció Bandai Me iba a atrever a decir que las piernas son las mismas Pero estoy equivocado Las piernas del nuevo tienen más rango Bueno, no las piernas en sí Sino los pies esos Tienen más rango Ya lo veremos en la articulación Pero sí, lo demás solo es plástico negro Pero tiene tonos más brillositos en sus botas de diva Y en su clásico guante negro Lo cual, como siempre digo Hace un buen contraste Pero el elefante de la sala La cabeza Por alguna razón Mark Hamill tiene un rostro Que a las compañías de monos les cuesta mucho trabajo replicar En este caso se me hace que Bandai Sí se la rifó Este sí es Luke Skywalker No es Luke Squaker Como les dice Hasbro En todo caso Lo que sí le pondría un pero Es que la piel Bueno, el tono de piel que utilizaron Es muy pálido Como si no le diera el sol O algo así Y yo creo que en general Sí, ese es mi mayor problema Con la figura Está muy pálido Tanto de las manos Como de la cara Y el cuello Fuera de eso Fuera de eso Pues ahí ustedes usen Aquí muy de cerca Obviamente se ve raro Esto debido a la tecnología 3D Creo que le llaman Que utilizan para la aplicación de pintura Y los pixeles que deja esta técnica Pero si nos alejamos un poco La verdad es que está bastante bien Llenonos a los accesorios El gusano incluye lo suficiente 4 pares de manos Y una individual La individual es muy específica A cuando está reposando esa mano sobre la otra Y de cuando le extiende la mano al pequeño Grogu Ah, que bonito Pero bueno Los otros pares consisten en Un par de manos en forma de puño Un par de manos relajadas Un par de manos para sujetar el sable de luz El cual obviamente incluye Este tiene 3 configuraciones La apagada La cual puedes colocar en su cinturón Luego tiene la versión encendida Solamente se cambia la partecita de arriba Y por último La hoja del sable extra Que simula movimiento Un efecto Muy chido Que ojalá más figuras trajeran Porque le agrega bastante A lo dinámico que puede ser la figura El último par de manos Es mi favorito Y uno que quería desde hace tiempo El par de manos abiertas Usando la fuerza Me encanta el gesto de estas manos Muy expresivo Super genial Pero eso no es todo Y es que para decir que esta Si es la versión vista en el Mandalorian Incluye su capa A simple vista Y así dinámicamente No se ve mal De hecho El material está muy bien La forma es decente Pero Es que tiene los alambres En la parte inferior En lugar de que cubran Todo el contorno O al menos Que estén solamente En las laterales Lo cual Hace un poco más complicado Ponerla en una posechida O al menos Para mí es más complicado Pues estoy acostumbrado Al set up Más tradicional De capas Pero bueno También tiene el alambre Como ya vieron En la parte del gorrito Está Ok Una capa custom Estaría mejor Pero bueno Es lo que es La articulación De esta figura No es nada Extraordinario Es muy estándar Para SHVWars Pero Es mejor O peor Que su anterior versión Son muy similares Los únicos dos puntos Que tengo Que es Mejor Es en las manos Que no se rompen Tan fácil Este ya se está rompiendo De aquí Y se rompió de este Cosas que pasan Pero En las manos Tiene este mecanismo Muy muy cool Que miren Si Hacemos zoom Podemos ver Que tiene el rango Muy limitado Para la volume Que tiene ahí Podemos ver Se mueve aquí de poquito Puede girar Podemos acomodarlo Para que vaya atrás Adelante Ahí va un poquito mejor Pero lo que podemos hacer Es jalar La ball joint Un poco Sin sacar la mano Y esto Lo puedo demostrar mejor Con la mano izquierda Sacamos un poco La ball joint Y ahora nos permite Mucho más rango Del que nos permitía Anteriormente Y En el caso de la izquierda Cuando quiero intercambiar Las manos Se viene Ah mira Bueno Ya no lo hizo Porque pues Esas razones Pero cuando quiero intercambiar Las manos Hijo de tu madre Se viene con todo El joint Que vendría siendo Pues toda esta pieza Ahorita lo hice a propósito Pero usualmente Cuando lo quiero intercambiar Pues de manera casual Se jala todo el joint Esto por este mecanismo ¿No? De sacar el ball joint Y darte más articulación Pero como pueden ver Hay un punto En el que se para Aquí tengo que jalar Con un poco más de fuerza Y ya se va a salir En la mano derecha Es lo mismo Solo que aquí Está un poco más rígido Entonces Cuesta un poco más de trabajo Pero Les repito Este mecanismo Está Ahí está En ambas manos Como pueden ver Ya salió la mano Pero sí Eso está chido Y es más rango Que el que aportaba Esta figura Lo otro Es que Las En las piernas Tenemos Estos cortes Que no se ven Gracias a Pues que es todo negro Estos cortes De aquí Nos van a permitir Una articulación Muy muy superior Como vieron hace rato Porque estas nada más Eran unas bolchones Que no nos permitían Mucho rango Que digamos Como pueden ver Es decente Y esta ¡Tum! Se rompe La pata En cambio Vamos a forzarla ¡Fuck! Ahí está Y puede girar desde ahí Y tiene el movimiento lateral Que Ustedes díganme Si no es mejor Que Que esto Sí Sí es mejor Eso Y bueno Lo interesante Es que el torso Solamente es una ball joint Que va directo al torso Y conectada a la cintura Que nos permite Un rango Hasta acá enfrente Contrario a la anterior versión Que nos permitía ¡Oh! Lo mismo Pero con dos ball joints Entonces sí Ese rango se conserva Y ya por último La cabeza está en una ball joint La cual nos permite Muy Se están peleando Bueno Se están jugando mis barros Perdón por eso Pueden ver todo este movimiento Muy chido Igual tiene una ball joint Ahí en el cuello Y en la anterior figura Tenías igual ese rango Solo que Aquí no era una ball joint Era otro tipo de De joint Entonces Pues digo Sigue siendo funcional Pero bueno Eso no cambia mucho Pero obviamente Para dar una demostración Más a fondo De La articulación De esta figura Vamos a verlo En un Poses De lo mejor Express John Claude Van Damme Patada voladora La pose de Battlefront 2 Una pose bien chapa de Spider-Man Lo intenté Lo intenté La pose del gusano Aquí tenemos Las comparaciones Más relevantes Para esta figura Din Djarin Grogu Y R2-D2 Los primeros dos Son de Sage Figures El último es Bandai Model Kit Y la escala Es perfecta Entre estos Si Din Djarin Debería ser Un pelito Más alto Más que nada Por el cuello Que debería ser Más larguito Pero Aún así Funcionan para mí Y si Se ven bien Estos tres Como que me falta Un harto Actualizado Quiero comprar otro Ayúdenme Ayúdenme Y bueno Aquí están estos tres Ahora pasamos con LSH Figures De Boba Fett De la serie de Mandalorian Así que estos tres Bueno Cuatro Estos cuatro en conjunto Son de la misma Wave Por así decirlo Wave Mandalorian Temporada 2 Y si Me gusta mucho Ojalá se hubieran Reencontrado Boba y Luke Pero aquí está Oh sorpresa El emperador Y Darth Vader Darth Vader Es de SH Figures Y el emperador Es de Black Series Una escala buena Me gusta como se ven Que Darth Vader Pues es mucho más Imponente Más alto Y hablando de alto Pues todos los figuras Que hemos mostrado Son más altas que Luke Y esta no es la excepción Aquí está Cyclops Y Spider-Man Marvel Legends Y Mafex Respectivamente Y por último La comparación más importante Para muchas personas El SH Figures Luke Contra el SH Figures Luke Uno es del episodio 6 Y el otro también Que buen chiste No si son Si son Pero bueno No importa Aquí están los dos Díganme ustedes Cual prefieren Personalmente Me gusta más El traje De la izquierda Porque me recuerda más A los Jedi Chidos El de la derecha Es un buen traje Un buen diseño Pero me recuerda más A una playerita Del Suburbia No hay que sacar un look La izquierda Se ve un poco más Más caballero Jedi No vamos a llamarle así Pero aún así Los diseños son chidos En cuanto a figuras Yo creo que Prefiero más La nueva No por el diseño Sino por las cosas Que ejecutaron Como la articulación Que fue de mejor manera ¿No? Accesorios también Me gustan más Los de la nueva A excepción De que la anterior versión Tenía dos cabezas En total La que están viendo Además de una Con el pelo Acá bien suelto Y bueno La expresión neutral ¿No? Entonces ya va a depender De ustedes Díganmelo En los comentarios Ah y claro En la nueva versión No le pusieron Este pelo dorado Que le pusieron En la primera Que es la de la derecha Lo cual estuvo muy raro Pero bueno Se entendía el efecto Pero el nuevo pelo Está chido Aquí está con Mr. Chief Y el emperador Godzilla Si lo que quieres Es un Luke Skywalker Que represente De la mejor manera posible A como apareció En The Mandalorian Esta figura No es para ti Pero si no eres Tan quisquilloso Pues entonces No le pienses más Y adquiere esta figura Está muy chida Solo le cambiaría Un par de cosas Y aún así Sin cambiar nada Es muy sólida Pero bueno Ustedes díganme ¿Les importa que sea Una versión diferente A la que se nos prometió? ¿Se dieron cuenta Antes de que alguien Se las mencionara? Si les gustó el video No olviden Dejar su like Suscribirse Y recuerden Que aquí abajo En la descripción Les dejo mi página De Facebook Por si les interesa Ver un par de fotos chidas Y pues nada Gracias por ver el video Yo soy Dino Legorina Reportándome Y diciendo Cambio y fuera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!